A continuación repasamos la actualidad del día de hoy en el norte de Madrid y para ello tenemos a nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Fran. Comenzamos con el Boaló Cerceda y Matalpino. Su alcalde se ha reunido con el Viceconsejero de Política y Organización Educativa para dar las últimas pinceladas al proyecto de conversión del Colegio de Educación Infantil y Primaria y Secundaria San Sebastián en Instituto. Así es. En esta reunión se ha celebrado la colaboración de la Comunidad de Madrid con meses de trabajo e intensa dedicación que van a dar sus frutos, puesto que en septiembre los alumnos podrán por fin comenzar primero de bachillerato sin desplazarse a otro municipio y el próximo año, segundo de bachillerato o formación profesional, aquellos que así lo elijan. Y en Alcobendas, el Partido Socialista ha denunciado el deterioro en la gestión municipal con el Partido Popular al frente del Gobierno. El portavoz del Partido Socialista de Alcobendas, Ángel Sánchez Sanguino, ha denunciado el deterioro de la gestión municipal con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento. Las declaraciones se producen un año después de la llegada de la popular Rocío García Alcántara al Ejecutivo local y prosiguen las críticas ya escuchadas en la anterior entrevista con Sánchez Sanguino. El gobierno siempre ha resaltado por tener una excelente gestión municipal con matices, cada gobierno ponía las prioridades donde consideraba, pero hemos sido objeto de numerosos reconocimientos por tener unos servicios públicos potentes. ¿Qué es lo que está pasando desde hace un año? Pues que tenemos a una alcaldesa que se dedica fundamentalmente a su imagen personal, a la propaganda, que además es un equipo que no tiene ningún problema en mentir en el día a día, mienten a los medios, mienten a los vecinos, mienten a la oposición, y lo que se resienten son, por ejemplo, las obras de los colegios públicos en verano. Seguimos sin las obras de los colegios sin comenzar, estamos ya casi a mitad del mes de julio, y ¿qué es lo que pasa para que esas obras no se acometan y que luego vendremos con retrasos? Y empezarán los niños y niñas de Alcobendas sus clases en septiembre sin las obras, sin finalizar también. Pueden recuperar la entrevista completa en nuestro digital madridnorte24horas.es Y siguiendo con Alcobendas, el control telemático de acceso al barrio de La Moraleja interrumpe su servicio hasta septiembre. Este sistema, que solo funciona por las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, y sanciona a todos los vehículos que no estén registrados en la base de datos de la policía local, se verá interrumpido hasta final de verano, por lo que quienes quieran o necesiten cruzar esta organización podrán hacerlo sin miedo a que les pongan una multa, unas sanciones que el resto del año ascienden a 80 euros. Nos vamos ahora al Jete, ya que la Mercería Juliana recibe el reconocimiento de la Comunidad de Madrid como Comercio Centenario. Así es, su propietaria actual, Alicia San José, ha recibido este reconocimiento de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros en un acto celebrado en la Real Casa de Correos. Mercería Juliana abrió sus puertas en 1898 con los abuelos de Alicia Pilar y Jorge al frente. Después tomó las riendas Juliana, la madre de Alicia, junto a su hermana Mercedes. Pues enhorabuena a este comercio, 100 años, más de 100 años al frente y dando servicio a los ciudadanos que desde luego es importante haber sobrevivido a diferentes crisis económicas y demás durante todo este tiempo. Vamos ahora a San Sebastián de los Reyes. La alcaldesa ha realizado una recepción oficial a tres bailarinas de escena danza. Concretamente a Sara Estades, Claudia Ábalos y Adela Barbón. Tres jóvenes que son figuras muy destacadas de la danza clásica y española y han recibido el apoyo tanto de la alcaldesa como de toda la ciudad. Además, la academia local Esencia Danza, con tres lustros de andadura, se ha consolidado como una de las grandes en cuanto a formación del país. Y en San Sebastián de los Reyes se preparan ya para las fiestas de verano, que tienen lugar a finales de agosto. Queda todavía un mes y medio, pero ya ha anunciado el ayuntamiento que las charangas van a animar las tardes de las fiestas de Sanse por las calles del Cascurbano. Así es, San Sebastián de los Reyes se prepara para celebrar sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, que tendrá lugar del 25 de agosto al 1 de septiembre. Y estas festividades contarán con la participación de tres charangas. Por un lado, la charanga Chonchongorri, por otro lado, el Mono y finalmente, Asamblea de Majaras, que ofrecerán un total de 76 horas de música a lo largo de todas las fiestas, comenzando un día antes de la inauguración oficial de las fiestas, el 24 de agosto. Desde luego, que vaya curiosos nombres, ¿no? Asamblea de Majaras, la charanga. Bueno, continuamos con más información. Ahora vamos a Soto del Real. La Casa de la Juventud ha organizado la Noche Joven en el Refugio La Rodela. Tiene lugar el 17 de julio. Así es, el 17 de julio, a las 7 de la tarde, saldrán desde la Casa de la Juventud, en la que se realizan actividades nocturnas en medio de un entorno natural único. Estrellas, magia y grandes aventuras serán las compañeras en esta noche, durmiendo en tiendas de campaña. Es una actividad gratuita, dirigida a jóvenes de 11 a 17 años. Y las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de julio. Y solamente hace falta rellenar el formulario que encontrarán en la web municipal. Y en Colmenar Viejos ha abierto la inscripción para el 33º Campeonato de Mus Virgen de los Remedios, que tiene lugar en agosto. El Campeonato de Mus da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la localidad y también es un punto de encuentro intergeneracional y se celebra del 5 al 20 de agosto en la Plaza del Pueblo, en Colmenar Viejo, con partidas a partir de las 8 de la tarde. El periodo de inscripción ya está disponible sin número máximo de parejas participantes. Apuntarse es gratuito y el plazo está habilitado hasta el 31 de julio. Pero para ello hay que ser mayor de edad. Y terminamos el repaso a la actualidad en Manzanares el Real porque el sábado 3 de agosto va a celebrar un nuevo torneo de natación. El área de deportes del Ayuntamiento de Manzanares el Real convoca una nueva edición de su ya tradicional torneo veraniego de natación. Las inscripciones se formalizarán en la propia piscina municipal ubicada en la calle Cañada 68 entre el 15 de julio y el 2 de agosto, de lunes a viernes, desde la 1 de la tarde hasta las 8 y los sábados y domingos de 11 a 8. También se informa que durante el día de la celebración del torneo, el próximo sábado 3 de agosto, las instalaciones de la piscina serán de acceso libre en su horario habitual. Pues muchas gracias Aurora Cancela por este resumen de prensa. Dentro de un ratito hablamos de esta presentación de la futura Biblioteca Municipal de Tres Cantos que se va a hacer en Paraninfo. Gracias, hasta ahora. Hasta ahora. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Y el número premiado ayer en el sorteo de la 11 fue el 99.528. Vamos a repetir el número 99.528. Por otro lado, la serie 38 del mismo número fue agraciada con la paga. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. ¿Estás pensando en tu casa o en tu casa o en tu casa o en tu casa o en tu casa?